Hoy intentamos ganar en 20 contra 20, mirar cuantos, que los he venido, porque no solo hay uno, sino muchos, osea muchos No, no hay 3, hay muchos, no sé ahora, cuantos hay, pero muchísimos hay chavales Intento ganar con, en el equipo 11 Puede ser un poco difícil, pero si nos coordinamos bien, la batalla es más fácil que disparar sin a alguien Que se quede quieto, bueno, por ahí cae un globo, vamos a intentar pillar las armas Yo tengo unas tochas Bueno, por ahí cae Ay, madre mía Esto nos lo llevamos Bueno, nada, nada igual Vale, aún no he visto ningún enemigo Era broma, he visto uno, pero nada más uno, tío Uno en toda partida, y lo he matado yo A ver, mira, por ahí están los otros A ver si se queda uno Mira, por ahí están cayendo gente Enemigos Pero recordad, osea, hay, vemos que nosotros son como compañeros, pero en la realidad no son muchos grupos Por eso veis que están haciendo un PvP, o cosas así Aquí va un enemigo Por eso que estáis viendo, como que hacen PvP Pero, ¿cómo van a hacer un PvP si no se puede matar? Porque son enemigos, están haciendo PvP, aunque no sé por qué ¿Qué es? Nooo No, tía, dale No podéis, no podéis nunca estar tranquilos, eh Que si no aparece uno de estos, eh Nunca, nunca creáis que estáis tranquilos Nunca, eh Porque si no os aparece un golem Un bicho Un monstruo Que destona a mataros Porque si, pero si te quiero un... Un asil Pero también podréis encontrar Esto, el compañero No te quieren revivir Ni nada, después estás ahí muriéndote Y ellos como Ah, no me importa Pero oye unos compañeros Que son buenas personas Como estos Que abren Aunque hayan enemigos, esperan ahí Ahí Esta está parado ahí A ver como moría yo O sea, ahí Ahora, ¿no? ¿Te haces la una? No, no, no Que ahora se hace la buena Como que es la lama ¡No! ¡Buerro! ¡Eso es que dos son! Está por el techo, ¿eh? ¿Se cuelan? Está por el techo No, tío Está por el techo ¡Se cuelan, chaval! Pero conseguí aquí el vestido Yo, pero me están reviviendo Tío, no me dejan en paz, ¿eh? Creo que si me va a sacar Con un escopetazo En toda la cara de uno Y se va Y va a quedar así como ¡Ay, por qué me hiciste daño! ¡Coge esos! ¡Venga! ¡Echa! ¡Tengo mil balas de estas Y mil de las otras Vale Somos unos cuantos Pero estamos Seis ¡Unos cuantos! ¡Seis! ¡Este tío! ¿Pero qué? ¿Por qué me construyen en la cara? Me dejo el respeto De que me disparen Me dejo el respeto De disparar Y que me molesten Porque uno de esos balos Tío, venga Va a salir por aquí Está apuntándome ya En su mira Está diciendo Mira, ahí hay uno No se quiera llegar Hasta que se cure ¡Toma! ¡No, no, tira! Vale ¡Apure, apure! ¡No habrá piedad Ni prisioneros ¡Hola, chavalín! Lo siento, lo siento, lo siento Pero... ¡Toma! ¡Por qué no me deja! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Toma! ¡Hala! ¡Pues el que le dejamos! ¡Hala, mucho yo! ¡Me pongo que no me he tirado a uno, tío! ¡Hala! Ahora me da pena Porque estaba ahí en el suelo Esperando a que lo mataban Me dio un escopetazo Un poco de brusco Aún no he visto Ningún enemigo que se me venga Cuerpo con cuerpo Sí O sea, sí Nos ha venido uno, pero Por el techo, o sea, que venga ahí A saco Ahí vienes No me ha venido ninguno Eh, compañera No, no Mirad, mirad lo que es el clan royal Ah, no era bueno, no era Vale, chicos Oh my god Voy a subir Él está franqueando Nosotros, ¿eh, huevón? No Ahora te franqueo Yo a ti en tu cara De miedo ¡Para! Kill mía Kill mía Kill mía Kill mía, ¿eh? ¿Qué mía? Kill mía Chicos, kill mía Pone que no Pero, a ver, what the fuck Nico Recoge Perdón Mi hermana me está poniendo los nervios Y por eso Bueno, por aquí dejamos el vídeo De elitaria royal De elitaria royal Gracias.